¡Suscríbete! y tiene cosas que me gustaron muchísimo y están igualmente baratísimas entonces me puse a agarrar algunos artículos que dije, ¿saben qué? quiero unos crop tops pero no para nada así como que enseñando el ombligo siempre porque me gusta usarlos como que con short high waisted y con algún no sé, un kimono o algo para que la rendijita que se me llegue a ver no se vea así como que tan y entonces esta aplicación me facilitó bastante nada más le puse crop tops y me salió y elegí algunos y luego me gustó una cosa y luego me gustó otra y bueno, terminé pidiendo más que alguito se los voy a enseñar prenda por prenda así rápidamente y al final voy a hacer como que un mini video de cómo se ven las prendas ya puestas. Este fue el vestido con el cual me terminé enamorando aparte por el color como podrán ver, el color está súper bonito, es como un azul ahí se ve medio diferente y más vibrante pero en persona se ve muy bonito y no queda tan corto esto porque es con short me quise arriesgar otra vez la verdad me mega encantó está súper, súper, súper bonito ahora esta blusa tenía de varios colores no sabía cuál elegir y tuve que decirle a Mama Chui que me ayudara y es esta blusa que está como bordada muy, muy bonita está preciosa es color blanca huesito más bien más que nada es como color hueso demasiado bonita me encantó la verdad que la vi muy cortita de aquí de las manquitas pero queda muy bien y no queda como que tan arriba tipo crop top entonces y bueno ahora sí vamos a empezar con los crop tops y estos son mis básicos realmente te van a servir para todo uno blanco uno negro uno café uno café iba a decir uno gris este crop top viene un poquito más como que asimétrico de enfrente viene más cortito que es como blanquito con rayitas grises y viene con cuello V y me gustó muchísimo y estos son como que más de manga larga que a veces por ejemplo yo a veces necesito traigo no sé un vestido de invierno de tirantes no tirantes pero que son gruesos y luego me quiero poner como que algo de manga larga abajo y todos ya están como que he hecho bolita porque los tengo del año del caldísimo entonces pedí estos que son de manga larga en color gris que la manguita se me quedó un poquito más grande y se me hace extraño porque las chinitas son muy exquisitas entonces no sé qué pasó pero las puedo mandar a arreglar me dijo mi mamá y también pedí esta en color negra con rayitas blancas muy bonita esta negra que también traigo puesta pero la van a ver ahorita al final del video ¡Gracias! Música y bueno espero que les haya gustado el video y aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los datos a las prendas y también a la aplicación por si quieren echarle un ojito no olviden que si les gustó el video regalarme un like no olviden suscribirse aquí en el botoncito de abajo del video y aquí abajo dejarme sus comentarios si les gusta usar crop tops porque la verdad a mí sí me gusta aunque no tengo la pancita tan flat que digamos pero luego nunca la voy a poder usar cuando esté grande y voy a decir ¿por qué no la usé cuando tenía la pancita más bonita y ahora la tengo toda arrugadita bueno no voy a sacar las pistelas ahorita mejor no entonces ahora sí nos vemos en el siguiente video bye